Bienvenidos a Robin Food Atracona Manu Armada, un nuevo episodio de este programa de cocina trepidante que es uno de los mejores programas de cocina de la teledicisión mundial, sobre todo además cuando caen joves como hoy y tenemos al ministro de la gastronomía sentado con nosotros, Super Martín Bersategui, supercampeón. ¿Qué tal, Super Martín? Mejor que bien, estamos aquí disfrutando del principio del año y aparte de que hace un frío terrible, hay que echar risas todos los días que tenga este año. Y como dices tú, salir a las ventanas y decir, Aupa Donosti, viva Rusia, viva Julepe y vamos a hacer hoy un montadito de pollo, anchoas, lechuga y una maonesa un poquito especial de curry. ¿Así? Montadito de tipo pincho así. Tipo pincho así, algo fácil para poder hacer en casa. Luego vamos a hacer un batido de fresas, de fresas. Tipo smoothie. Tipo smoothie. Y luego vamos a hacer... Un batido de fresas, batido de fresas, con fruta y así. Sí, 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 con fresas y con plátano. Y luego vamos a hacer un cóctel de naranja, que lo tenemos aquí delante. Naranjas de pego. Naranjas de pego de nuestro amigo Sergi, que es el responsable de las carnes del restaurante Martín Beresategui. Un chaval genial con un corazón más grande que todo San Sebastián y al que le dedicamos este cóctel de naranja. Y además que la gente ya le conoce, porque Sergi estuvo la temporada pasada haciendo una paella para todos los amigos de Robin Food. Dio una clase magistral de una paella impresionante. Y pronto además le diremos que nos haga una fideua o un plato. Hace todo lo que toca con las manos. Es una maravilla de cocinero. Y estas naranjas son de su huerto de su padre. Claro, del huerto de su padre, que todos los años en temporada nos trae todas las semanas una caja de naranjas o un par de cajas de naranjas todas las semanas. Y esto en homenaje a ti, Sergi, y al pueblo ese de pego, que es un pueblo extraordinario como todas sus gentes. Amunto Alicante. Venga. Y es un cóctel que además se llama cóctel de naranja, pego. Pego. Venga. ¿Qué ingredientes hay dentro? Lo veréis al final del programa. No vas a decir lo que hay, porque así tienen que esperar y lo ven. No, no, no. Tenéis que ver la receta, las tres recetas, las tres sencillas. Y si esperáis un poquito, tres recetas con ingredientes sencillos para poder hacer en casa y brindar. ¡Viva Rusia! ¡Viva Donosti! ¡Viva Julián! ¡Viva Julián! ¡Relleno de la escalera! ¡Me cago en rosa! Y decida todo Cristo que es jueves. ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! Sí, señor. Sentaros en el sofá y tomar buena nota de esta receta y estar contentos. Espero que hoy con nosotros está Martín Berasategui en este programa que sabéis que son 25 minutos de auténtico escándalo y de auténtico descojono y sobre todo de buena cocina, Martín. Y con un montadito de pollo, de un pollo corricalari que nos ha traído nuestro amigo Alfonso Esparza. Vamos a por el montadito, ¿eh? ¿Sabéis? ¡Hostia, qué bueno está! ¡Joder! Nos he incorporado la sea a nosotros, ¿eh? ¡Qué rico está! ¡Opa, pego! Tenéis que esperar el programa solamente para pillar la receta de este cóctel. ¡Arrancamos en unos segundos! ¡RABITFUL! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! Vamos a hacer un montadito de pollo, anchoas y de hechuga. Un pincho, ¿no? Un pincho, pero un pincho súper sencillo. Y para hacer este pincho vamos a hacer primero una maonesa de curry. Y para hacer esta maonesa de curry vamos a hacerla muy sencilla. Aquí tenemos maonesa, aquí tenemos queso mascarpone, aquí tenemos un huevo de gorro chategui cocido, la yema solo, ¿eh? Aquí tenemos el jugo que nos han soltado las cabezas de los langostinos que hemos cocido. Y ese jugo al final es coger la cabeza y aplastar así, ¿no? Sí, os lo voy a hacer enseguida, ¿eh? Vamos a... Y luego curry, que pega un tujo aquí. Y luego un poquito de curry, poquito, ¿eh? No hay que abusar. Y vamos a coger tres cucharadas soperas de una buena maonesa, hecha en casa o comprada, ¿eh? Esto para ti. Qué buena es la maonesa, ¿eh, Martín? Qué buena es la maonesa, bien hecha, con buenos huevos, con buen aceite de oliva. Es una salsa del copón, ¿eh? Del copón, ¿eh? Y aquí vamos a echar encima de la maonesa una cucharada sopera de queso mascarpone. Que el que no tenga también puede sustituir por yogur o así, ¿no? Eso. Digo yo, no sé. Lo puedes sustituir por un yogur. Aquí vamos a coger una yema de huevo que tenemos cocida, de gorro chategui, y vamos a picarla, ¿eh? Vamos a picarla bien. Esto tú lo vas a montar en pincho, porque también se puede transformar en una ensalada esto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Ponemos una ensalada, ponemos una base, una base de esta farsa que vamos a hacer y luego encima os voy a hacer una pequeña vinagreta de pimiento de piquillo, de este de conserva, que os va a servir para que juguéis un poquito en la cocina o para que comáis con un pescado que hagáis a la plancha con el famoso refrito... De tres vuelcos. De los tres vuelcos. Tres o cuatro vuelcos. Cuatro mejor que tres. Es una recta que haga la vuelta al mundo, Martín. Eso, eso. Ahora vamos a coger, vamos a echar esta yema de huevo aquí que tenemos cocida. Yo me voy a limpiar las manos, David. Y vamos a seguir haciendo. Vale. Vamos a mezclar bien con una varilla. Y aquí le vamos a echar un poquito, una pizquita de curry, como un cuarto de cuchara, ¿eh? No más que esto es fuerte. Sí, es fuerte, sí. Pero curry es rico, ¿eh? Nosotros animamos a la gente que use especias, ¿verdad? Que use especias. Poco a poco. Pero que vayan poco y poquito a poco, que muchas veces si no te quita el gusto. Las ganas y las ganas de comer especias. Eso. Y sobre todo te quita el gusto de la materia prima principal y hoy le vamos a meter muy buena, que nos ha traído un pollo sensacional, Alfonso Esparza. Y luego aquí tenemos el líquido de las cabezas de los ocho langostinos que hemos cocido. ¿Y esto cómo haces? Afrastando, ¿no? Mira, mira, cogemos un langostino cocido, tenemos aquí, y lo que hacemos es apretar un poquito así. Ya veis, ¿eh? Que suelte el jugo que tiene dentro la cabeza. Y lo que vamos a hacer es esto tirar, bueno, y con una cuchara un poquito vamos a... O sea, extraerle todo ese extracto, ese jugo que tiene la cabeza en la cocina. Eso, todo el extracto de la cabeza. Esto. Lo tiramos. Vale, dame. Y lo que vamos a hacer es este líquido, mezclarlo a esta maonesa que tiene la maonesa, el queso mascarpone y el poquito de cola. Y mezclamos y ya estamos haciendo... Ya tenemos aquí la maonesa especial. Pruébala un poco. Oh, impresionante. Eso hay que refrescarlo bien, ¿no? Sí. Esto lo vamos a meter en el frigorífico. Vale. Vas a meter. Esto lo echo a la fregadera. Y vamos a ir a por el relleno que es. Aquí tenemos una pata de pollo, aquí tenemos ocho langostinos cocidos, y aquí tenéis. Esto lo puede hacer vuestro pollero, ¿eh? Y nosotros hemos cogido una pata de pollo, de un buen pollo, la hemos deshuesado bien, le hemos quitado la piel, y aquí tenemos la pata del pollo. Déjame un cuchillo. Y lo que vamos a hacer es daditos bien finos de lo que es una pata de pollo. O sea, ponemos filetitos así, estirados. O sea, como si fueran agujas o así, ¿no, mate? Sí, como si serían agujas, ¿eh? No muy, muy, no excesivamente pequeños, pero unos daditos que luego, al saltearse, luego lo encontremos en el diente cuando comamos este pincho. O sea, la maonesa de curry deja un gusto en la boca impresionante, ¿eh? Pues sí, que sí. Deja un gusto, se va bueno. Haremos esta maonesa, que es una maonesa súper sencilla, pero que va a ser una manera distinta de comer una maonesa. Así haremos todo y rellenaré este cuenco que tengo pequeñito. Con los muslos de pollo. Con estos muslos de pollo. Hacemos una cosa, seguimos cortando esto, dejamos que la maonesa se enfríe bien, bien, bien. Y en un segundito seguimos, cortando este pollo, la maonesa bien fresca, y no os pideis porque en un segundo Martín sigue haciendo este maravilloso pincho. Bueno, vamos a hacer el relleno. Y para hacer el relleno tenemos aquí la pata de pollo esa que la hemos deshuesado, le hemos quitado la piel y la hemos hecho en daditos. Aquí tenemos dos hojas de lechuga, aquí tenemos cuatro filetes de anchoas en aceite, y aquí tenemos esa maonesa de curry que hemos hecho. Entonces lo que vamos a hacer es primero saltear a fuego un poquito fuerte en unos segundos los daditos de pollo. Entonces vamos a coger... Está fuerte, ¿no? Sí, sí. Vamos a ir echando. De hecho, Sal, si vais a hacer para mucha gente, lo mejor es que hagáis poquito a poquito para que saltee bien estos daditos de la pata de pollo. Salte, pero poco, ¿eh? Porque la anchoa nos va a dar fuerza. Un poquito. Sí. Vale. Vamos a coger así, vas a echar de poco en poco. Lo que vamos a hacer es saltear y echar a un bol que esté frío. ¿Pimienta, pimientita? Para que cuanto antes nos enfríe los daditos estos de pollo. Y tener cuidado de no dejarlos secos, sino en la boca se os va a quedar durito, ¿eh? Que quede jugoso. Muchas veces hemos hecho muslo de pollo, Martín, recetas con muslo de pollo. Queda rico el muslo de pollo entero, ¿eh? A mí me gusta más que la pechuga. Mucho más. Queda jugoso. Bueno, vamos a hablar que para bailar bien de uno no vamos a hablar mal de otro. Es distinto y es súper rico. Ya tenemos ya salteado y lo que hacemos es echarlo a un bol. Y aquí lo que vamos a hacer es que nos vaya enfriando. Luego aparte tenemos las hojas de lechuga. Le vamos a coger dos hojas de lechuga. Para una pata de pollo vamos a utilizar cuatro langostinos de un buen tamaño cocidos que vamos a picar más tarde. Y cuatro filetes de anchoa en aceite. Entonces voy a coger estas dos hojas de lechuga, de una hoja de lechuga tierna, ¿eh? Voy a picar. Lo pasamos bien de Martín los jueves aquí, ¿eh? Los jueves. Cocinando, ¿eh? Y los mercredis y los martes y los lunes y los domingos. Que a mí no me veis en cámara, pero le estoy viendo a este monstruo de la cocina que tiene un corazón más grande que todo San Sebastián. Y este más grande. También tengo este más grande, ¿eh? Luego, mirad, ¿eh? Tenemos aquí la pata. Esto no usas más, ¿no? Esto te quito, ¿no? Esto no. Vamos a echar estas hojas de lechuga encima de esta pata recién salteada. Vamos a coger cuatro langostinos buenos, ¿eh? Como estos, ¿eh? Y vamos a picar. Y esto, lo que hemos dicho antes, se puede convertir también en una ensalada tranquilamente. Una ensalada tranquilamente, ¿eh? Ya veréis luego, cuando hagamos esta vinagreta de pimiento de piquillo, que es súper sencilla, os va a ser un arma bonita para cuando tenéis poco tiempo en la cocina. Para que tengáis de vinagreta para comer al lado de una pechuga de pollo o al lado de un filete de pescado que hagáis. Vamos a coger estas rodajitas de langostino vacío y vamos a añadir. Martín, nada más para un hijo como tú de la parte vieja de Donosti, joder, hacer un pincho eso, ¿eh? Hombre... Tiene que emocionar, joder, porque fíjate qué tascas buenas en la parte vieja de Donosti, ¿eh? Hombre, es el barrio donde más reina el humor y donde tenemos distintas maneras de ofrecer gastronomía. Y la parte vieja de San Sebastián es mi barrio, es de todos los barrios del mundo el que más me gusta. Y cada vez que tengo una hora libre me voy a ese barrio a perderme por ahí con un montón de amigos, que con esos amigos me perdía cuando no me conocía nadie, cuando era un crío. Y ahí he pasado y paso y pasaré los mejores momentos de mi vida. Ahí es donde me entregaron el Tambor de Oro 2005. Fíjate qué tascas buenas por ahí, la cuchara de San Temo, el Gambara, Martínez... La cuchara de San Temo, que además tiene un monstruo en la cocina, que fue jefe de cocina mío en los años 95-96 y fue un chaval y una persona que me ayudó un montón en este restaurante y un chaval que todo el mundo que entra en ese bar me habla súper bien. Porque aparte de ser un grandísimo profesional, es una auténtica persona, un entusiasta como pocos hay en la cocina, y de los que merece la pena. O sea que os invito a todos que vayáis a la cuchara de San Telmo y a ese gran barrio que es la parte vieja, que tiene un montón de bares y un montón de tascas, que si vais repetiréis y cada vez que vengáis a San Sebastián iréis a ese barrio que es la parte vieja. Entonces vamos a... Mira, aquí hemos mezclado... A ver si viene un día Alex a la tele. ¿Ya viene un día Alex a la tele? ¿Ya le vamos a llamar a Alex un día? Le vamos a llamar a Alex Montiel a la tele y vais a ver qué grandísimo cocinero... Sí, más alto, ¿eh? Un tío grande, ¿eh? Y qué bellísima persona y, oye, como todo el mundo dice, que es de los mejores bares y de las mejores tascas que hay en el mundo. Entonces, Alex, te queremos ver en pocas semanas aquí y estás obligado a venir al programa Robin Food, donde este monstruo de la gastronomía no... Mira, vamos a coger... Para aquí te quito ya, ¿no? Sí, me quitas. Así acercas el ropa aquí. Eso, mira. Para una pata de pollo deshuesada en daditos y salteada, cuatro langostinos, como os he dicho, dos hojas de lechuga, cuatro filetes de anchoa en aceite y vamos a añadir, por ejemplo... Quítame esa... Quítame esa mierda de ahí, ¿verdad? Dos... ¡Viva Rocía! Tres... Y cuatro cucharadas de esta maonesa de curry que hemos hecho. Vamos a mezclar bien con una cuchara. Vamos a mezclar bien. Esto no como no va a estar bueno. Impresionante. Un poquito más, ¿no? Una más. Cinco cucharadas. Cinco cucharadas. Seis también. Tipo Robin Food. Todo se contagia más. Tipo Robin Food. Todo se contagia más. A lo grande. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es... ¿Devolver bien esto? No, no, no. Ah, todavía no. A probar. Vas a probar. Vale, vale, vale. Vamos a probar. Vamos a mirar de sal como está porque la anchoa no sabrá dado sal. Para mí está estupendo. Para mí... No falta nada. No hace falta nada. Para mí no. Está perfecto. Y esto lo que vamos a hacer es refrescarlo. ¿No? Así. Lo vamos a... A refrescar. A refrescar bien. Vamos a poner un papel film. Vale, lo refrescamos y en un segundo seguimos. Y lo vamos a dejar en unas dos horas en el frigorífico. Que esté bien fresco. En unos segundos seguimos. Que tenemos que tostar unas rodajas de pan. Y vamos a haceros una vinagreta de pimiento del piquillo fácil y elegante, elegante. En un segundo, en Robin Food, otra con la mano armada. Es jueves y estamos con el gran monstruo de la cocina que es Martín Beresat. Y es un lujo que esté con nosotros. Estamos aquí los jueves, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, con chispa y con alegría. Au patelín. Au patolón. Y viva Donosti. Robin Food. Vamos a ir a por la vinagreta de pimiento del piquillo que os hemos dicho antes. Para que veáis. A partir de una conserva media de estas pequeñitas, vamos a coger esta media de conserva. De pimiento del piquillo. Y vamos a tirar. Piquillo o un asado, lo que sea también. O de pimienta asado también, que queda súper rico. Pero esta. A esta cantidad más o menos le vamos a echar. Dos cucharadas soperas de vinagre de sidra. Y unas ocho cucharadas. No. Vamos a echarle seis cucharadas soperas de aceite de oliva. Es para hacer una especie de emulsión, ¿no? Sí, una emulsión con pimiento del piquillo que nos va a servir para muchos platos. Y vamos a coger. Fijaros que sencillo, ¿eh? Sal nada, ¿no? Vamos a probar luego, por si acaso. El pimiento del piquillo, dos cucharadas de vinagre de sidra y tres cucharadas de un buen aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es accionar a máxima potencia un triturador y vamos a dejar que nos haga un puré de pimiento del piquillo con vinagre y aceite. Lo vamos a tener así, como minuto, minuto y medio, que nos haga una pasta de pimiento del piquillo. Y ya veréis qué tesoro os vamos a enseñar hoy para que tengáis en casa para una pechuga de pollo, de pavo, una merluza, un trozo de lenguaje, un trozo de rape. David, ya tenemos preparada la emulsión esta de pimiento del piquillo. Una leña que desenchufa, ¿no? Desenchufas, lo pasamos ahí a un bol y ya tenemos este tesoro de la cocina. Lo podemos dejar aquí mismo, ¿no? Este puré de pimiento del piquillo, sí, lo puedes dejar ahí, sí. Aquí tenemos el relleno que ya lo tenemos bien frío y lo que vamos a hacer es coger, aquí tenemos un plato, ya veis un plato súper bonito, que tiene cuatro hendiduras. Y vamos a coger un poquito. Además está bien de sal, ¿eh? Está muy bien, porque muchas veces el pimiento del piquillo, que nos lo traen con sal, el aceite de oliva también, que tiene una fuerza terrible, suele ser bueno probarlo. Y si veis que le falta un pelín de sal, le echáis un pelín, porque al revés, si le echamos mucho, luego mal remedio tiene, ¿eh? Pues aquí tenemos unas tostadas de pan, que las podéis pasar en la tostadora o si no en un gratinador o si no también en el horno. Me suele gustar que quede tostadito por fuera y por dentro que esté jugoso, jugoso, ¿eh? Lo que voy a hacer es coger una cuchara y vamos a poner encima de cada bollo de pan. Lo vamos a poner... En cada hendidura, ¿no? En cada hendidura. Joder, esto quedas como reyes. Haces esto en una recepción así en casa, tipo el conde de chorra pelada y quedas como Dios. Tú no lo dejas entrar al conde de chorra pelada en casa, hay que llevar a los amigos jatorras y a los amigos que cuando tú sufres, ellos sufren. Y cuando tú estás alegre, ellos están alegre. El conde de chorra pelada se descojona cuando estamos fastidiados. El conde de chorra pelada que esté en su pueblo, déjalo. Voy a limpiarme las manos un poquito. Y vamos a sacar cuatro tostas de pan con alegría. Venga, vamos a por otra. Esto antes hablábamos de una salada y esto, por ejemplo, Martín, puesto una bandeja con patata cocida encima o lo que sea, con una escarola o así. O eso es lo que dices tú. Haces unas patatas con piel, las dejas entibiar, las pelas, haces unas rodajas finas y después de haber hecho esas rodajas finas, las pones de base en el plato, le pones esto encima. Le añadimos encima de este picadillo que tenemos de pollo salteado, le ponemos unos langostinos cocidos y un poco de vinagreta de pimiento de piquillo. Quedas como un rey. Quedas como un rey y cada vez que vayas al barrio te van a aplaudir. Vamos a poner así cuatro. Cuatro langostinos encima. Un pincho sencillo, pero rico. Rico, rico y barato, hombre. Y ahora vamos a coger un poquito de pimiento del piquillo de esta crema. Martín, esto es un pincho imperial, ¿eh? Esto es un pincho... Esto yo le vamos a llamar el pincho de los Asuna, ¿no? Pincho de Asuna. Pincho de Navarro, por el color este que le da el pimiento del piquillo. Pincho de Asuna. Pincho de Asuna, venga. Osasuna que es salud. Y nos acordamos mucho de todos los amigos que tenemos en Navarra que nos quieren un montón. Pincho de Asuna. Antes en el rótulo de la receta ponía pincho montadito. Pero esto es pincho de Asuna. Pincho de Asuna. Viva Pamplona, viva Viruña, ¿eh? Mucho perifollo, ¿no? Aquí tenemos... Y Goraz San Fermín. Hombre, Goraz San Fermín. La mejor fiesta del mundo, ¿eh? Sí, señor. Vamos a poner un poquito de perifollo. Y el bujazo, ¿eh? El bujazo de pincho. Y en un segundito, Martín, vamos a ir con el batido de fresa, ¿no? Y luego terminaremos con el cóctel de naranja. Vamos a ir a por el batido de fresa y plátano, que es también súper sencillo, como este pincho. Y nos vamos a ir luego a por el homenaje este con las naranjas que le vamos a hacer a ese pueblo de pego de nuestro gran amigo Sergi. Y mira, y aquí tenéis esto, que le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva encima, un poquitito. ¡Joder, está de lujo! Y aquí tenéis un pincho maravilloso, que cuesta poco dinero y que os puede dejar bien en todos los eventos, en todas las convenciones, pero que nunca sean de chorra pelada. De amigos jatorras que tenéis todos, muchos y muy buenos. Es un lujo tenerle los jueves a Martín Brasastegui en este programa, que sabéis que se llama Robin Food, atracó una mano armada. No hemos terminado, en unos minutos vamos a hacer dos bebidas. Y las dos con garrote. El... que es moti. Batido de fresas y plátano. Y luego el homenaje a Sergi y al pueblo de pego. Sí, señor. ¡Viva Donosti! ¡Orouskadi! ¡Yi! ¡Yufi! ¡Yi! ¡Yi! vamos a hacer el batido este de fresas y plátano y para hacer este batido súper sencillo lo que vamos a hacer es tenemos 300 gramos de fresas bien limpias echamos echamos en un bol le vamos a añadir aquí medio medio plátano como veis aquí le vamos a añadir medio plátano le vamos a añadir 200 gramos de leche dos cucharadas soperas de nata esto es alimenticio esto es un reconstituyente impresionante david dos cucharadas soperas de nata vas a retirar le vamos a añadir unas cuatro hojas de menta una dos tres y cuatro estas que no son muy grandes con cuatro vale y le vamos a añadir también 100 gramos de hielo si no tenéis de hielo picaos echáis como unos cuatro terrones de hielo cuatro o cinco terrones de hielo estamos en gramos ya bien más bien que somos jabalís pero esto ya sabes que luego le va a quitar a la fresa y al plátano lo que vamos a hacer es a partir de aquí triturarlo como unos 30 40 segundos tiene garrote esto y qué color más chulo coge además esto que está al sueño le llaman es moti es moti matín el es moti no le llaman es moti nosotros le llamamos batido fíjate cuánto más sencillo batido que es moti y luego aparte si hay un santillí no más bien tenemos aquí tenemos tenemos un santillí que hemos hecho con dos con 250 gramos de nata que he montado le añadido una las granitos los granitos de vainilla de una rama de vainilla y le ha añadido una cucharada sopera de azúcar glas y aquí tenéis el resultado entonces lo que vamos a hacer es echar este batido de fresa y plátano esto puede servir como postre vamos a ver también que de vez en cuando nos saldrá algún trocito de plátano y de fresa y vamos a acabar david poniéndole una buena cuchara de este santillí de vainilla y azúcar glas y ya veis le ponemos las puntas de estas ramas de menta que tenemos la vamos a poner en el medio ya veréis ya veis qué bonito y aquí tenemos este batido de fresas y plátano que os va a gustar un montón reconstituyente y si algún día veis que andáis con falta de garrote acordaros de david y de martín de tilín y tolón y aquí tenéis este batido de fresas y plátano para vosotros y todo esto no queda aquí porque en un segundo terminamos el programa con el cóctel de naranja de pego de pego en homenaje a ese gran a esa gran persona y profesional que es sergi pronto venimos contigo sergi vamos a hacer el cóctel de naranja pego para nuestro amigo sergi y para esto nos va nos van a hacer falta tenemos los vasos de sidra que nos tenemos en el congelador nos trae nuestro amigo david y le vamos a echar a esto a los dos vasos vamos a echarles dos cucharadas soperas de zumo de naranja una de zumo de limón que también son de pego y luego le vamos a añadir un jarabe que hemos hecho hirviendo 500 gramos de azúcar y 500 gramos de agua nada más hervir lo sacamos del fuego y lo dejamos enfriar en el frigorífico y le vamos a añadir dos cucharadas soperas y están ya osmíbar aguanta un montón de tiempo la nevera bien cerrado un mes un mes tranquilamente le vamos a añadir dos buenas cucharadas de brandy y tú david vete echándole hielo a esto cuando se tenemos poco tiempo a ver 22 en cada vaso solo dos no dos cucharadas soperas de brandy no y es lo abundante yo lo abundante de haberte dado aquí unas fiebres de malta vacío con las pinzas que estoy poniendo lo que os he dicho vamos a echar cava o champán lo que tengáis depende del bolsillo que tengáis o cava o champán y vamos a con el mango de una cuchara le vamos a dar una vuelta y aquí tenemos este homenaje apego a esa familia maravillosa que es la de sergi y deciros que nosotros pensamos primero como personas y luego como cocineros y esto para vosotros que esto lo podéis replicar en una casa ya veréis qué bueno está venga david salud pesetas y sabañones en las tetas y cuando salgáis como dice está la ventana al portal viva donosti no ¡RobinFood! ¡Bua! Mejor que bien. Estamos aquí disfrutando del principio del año y aparte de que hace un frío terrible, hay que echar risas todos los días que tenga este año. Y como dices tú, salir a las ventas de una clase magistral de una paella impresionante. Y pronto además le diremos que nos haga una fideua o un plato. Hace todo lo que toca con las manos. Es una maravilla de cocinero. Y estas naranjas son del huerto de su padre. Claro, del huerto de su padre, que todos los años en temporada nos trae todas las semanas una caja de naranjas o un par de cajas de naranjas todas las semanas. Y esto en homenaje a ti, Sergi, y al pueblo ese de Pego, que es un pueblo extraordinario como todas sus gentes. Amunto Alicante. Venga. Y es un cóctel que se llama cóctel de naranja Pego. Pego. Venga. ¿Qué ingredientes hay dentro? Lo veréis al final del programa. No vas a decir lo que hay porque así tienen que esperar y lo ven. No, no, no. Tenéis que ver la receta. Las tres recetas. Las tres sencillas. Y si esperáis un poquito, tres recetas con ingredientes sencillos para poder hacer en casa y brindar. Bueno, Martín. Vamos a hacer un montadito de pollo, anchoas y de chuga. Un pincho, ¿no? Un pincho. Pero un pincho súper sencillo. Y para hacer este pincho vamos a hacer primero una maonesa de curry. Y para hacer esta maonesa de curry vamos a hacerla muy sencilla. Aquí tenemos maonesa. Aquí tenemos queso mascarpone. ¡Viva Rusia! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! Y que está Martín Berasategui. ¡Viva Donosti! Sí, señor. Sentaros en el sofá y tomar buena nota de esta receta. Y estar contentos porque hoy con nosotros está Martín Berasategui en este programa que sabéis que son 25 minutos de auténtico escándalo y de auténtico descojono. Y sobre todo de buena cocina, Martín. Y con un montadito de pollo, de un pollo corricalari que nos ha traído nuestro amigo Alfonso Esparza. Vamos a por el montadito, ¿eh? ¿David? ¡Hostia, qué bueno está! ¡Joder! Nos he incorporado la silla a nosotros, ¿eh? ¡Qué rico está! ¡Opa, pego! Tenéis que esperar el programa solamente para pillar la receta de este cóctel. Arrancamos en unos segundos. ¡Viva Donosti! ¡Viva Donosti! ¡Viva Rusia! ¡Viva Julepe! Y vamos a hacer hoy un montadito de pollo, anchoas, lechuga y una maonesa un poquito especial de curry. Así, montadito, tipo pincho así. Tipo pincho así. Algo fácil para poder hacer en casa. Luego vamos a hacer un batido de fresas. De fresas. Tipo smoothie. Tipo smoothie. Y luego vamos a hacer... Un batido de fresas, batido de fresas, con fruta y así. Sí, 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 con fresas y con plátano. Y luego vamos a hacer un cóctel de naranja, que lo tenemos aquí delante. Naranjas de pego. Naranjas de pego, de nuestro amigo Sergi, que es el responsable de las carnes del restaurante Martín Beresategui. Un chaval genial, con un corazón más grande que todo San Sebastián, y al que le dedicamos este cóctel de naranja. Y además que la gente ya le conoce, porque Sergi estuvo la temporada pasada haciendo una paella para todos los amigos de Robin Food.